Avanzamos con más temas de lo romántico, ya por nombre, El Calendario Poco a poco te metiste en mí, y hoy que estás lejos, te extraño Eres parte ya de mi existir, pues sin ti no puedo vivir Solo miro el calendario y las hojas caen y caen Y solo espero esa llamada y me digas dónde estás Y me digas que pronto volverás Y escucharte, que me amas de verdad Vuelve, en mi corazón te llama Eres tú, a la que quiero y tanto aclaman Regresa a mí, te quiero yo a ti Mirando el calendario, yo sufro más por ti Eres parte ya de mi existir, pues sin ti no puedo vivir Solo miro el calendario y las hojas caen y caen Y solo espero esa llamada y me digas dónde estás Y me digas que pronto volverás Escucharte, que me amas de verdad Vuelve, en mi corazón te llama Eres tú, a la que quiero y tanto aclaman Regresa a mí, te quiero yo a ti Mirando el calendario, yo sufro más por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!